¡Hola! Con todo el gusto les venimos a presentar nuestra STH Agenda para el mes de abril, donde te informaremos sobre las fechas de nuestras clases especiales, zona STH VIP, nuestros talleres para este mes y... ¡quédate hasta el final! Porque también te vamos a informar de cuándo estaré con todos ustedes en directo respondiendo preguntas gratuitas en nuestro canal de YouTube de SinTrucosHumanos. Así que toma lápiz y papel porque ¡comenzamos! El sábado día 10 de abril de 2021 tendrá lugar la STH Clase Especial El Duelo. Una clase llena de conciencia y espiritualidad. Esta clase será muy productiva y empoderante y además trataremos apegos y resistencias. Recuerda que las plazas para la participación en directo son limitadas, así que adquiere ya la tuya en nuestra web www.sintrucoshumanos.com Igualmente te incluiremos el link directo en la descripción del vídeo y en un comentario fijado debajo de este vídeo. Sábado día 17 de abril de 2021. Este día tendrá lugar la STH Clase Especial El Tirano. Si te gustó la STH Clase Especial El Combustible, esta clase no te la puedes perder. A petición de los asistentes a la clase del combustible, vamos a impartir la STH Clase Especial El Tirano. Una clase maravillosa que para mí es una gran clave y estoy segurísima que se convertirá en una de las clases más importantes de Sin Trucos Humanos. Recuerda que las plazas para la participación en directo son limitadas, por lo que si deseas asistir con todos nosotros en vivo, reserva ya la tuya en nuestra web www.sintrucoshumanos.com Si deseas más información o ayuda para esta o cualquier clase, por favor no dudes en enviarnos un email a info.sintrucoshumanos.com Igualmente te incluiremos el link directo para que puedas reservar esta clase en la descripción del vídeo y en un comentario debajo de este vídeo. A continuación les informamos a todos nuestros miembros de YouTube y de nuestras membresías de cuáles serán los días donde nos estaremos conectando en directo para participar en un meeting con todos ustedes. Con nuestras membresías podrás acceder a contenidos exclusivos a través de una plataforma privada y participar con otros miembros. Recuerda que para poder participar en nuestros meetings en directo deberás ser miembro de YouTube o tener activa cualquiera de nuestras membresías VIP. Además tendrás acceso a un canal privado Chat VIP con todos nosotros y asesoría privada y grupal. Y por supuesto todas las semanas habrá un asesor disponible para atender todas tus preguntas y necesidades. Únete ya a nuestras membresías VIP y beneficiate de descuentos y otras ventajas exclusivas como por ejemplo acceso a Método Tolda, Método Aum, consultas y clases especiales. Puedes unirte a nuestras membresías en patreon.com.sintrucoshumanos. Así que atentos miembros VIP y de YouTube. A continuación les informamos de los días y horas para los meetings en directo donde podrás participar y resolver o aclarar lo que desees. El viernes 2 de abril de 2021 estaremos en directo con todos ustedes en el meeting a las 5 pm. Hora de las disesionarias. El jueves 8 de abril de 2021 estaremos en directo con todos ustedes en el meeting a las 2 de la tarde. Hora de las Islas Canarias. El miércoles 14 de abril de 2021 estaremos en el meeting en directo con ustedes a las 5 de la tarde. Hora de las Islas Canarias. El jueves 22 de abril de 2021 estaremos en directo con todos ustedes en el meeting a las 3 de la tarde. Hora de las Islas Canarias. Y el miércoles día 28 de abril de 2021 estaremos en el meeting con ustedes en directo a las 5 de la tarde. Por supuesto, Hora de las Islas Canarias. Anota bien estas fechas en la agenda para que no te pierdas nada. Compartiremos los enlaces para que se puedan unir al meeting con nosotros el mismo día una hora antes a través de Patreon, de nuestro canal VIP y también en la sección de comunidad de YouTube para nuestros miembros. No te lo pierdas y activa ya tu membresía en patreon.com barra sin trucos humanos. Recuerda que todos nuestros horarios son en horario de las Islas Canarias. Si deseas más información y asesoramiento, en ese caso envía un email a info arroba sin trucos humanos punto com. ¿Te gustan nuestros en vivos con Desi a través de nuestro canal de YouTube de Sin Trucos Humanos? Pues no te lo pierdas porque a continuación te facilitamos las fechas de los próximos en vivos conmigo para que no te pierdas nada. Anota bien las fechas y participa. Nuestros en vivos son en abierto y gratuitos para todos ustedes. Así que preparados y todo el mundo a anotar porque comenzamos con la agenda de los en vivos. Jueves 1 de abril de 2021 estaré en vivo con todos ustedes a las 9pm hora de las Islas Canarias. Jueves 8 de abril a las 9pm hora de las Islas Canarias estaré en directo en YouTube. Jueves 15 de abril estaré en directo con ustedes en nuestro canal de YouTube a las 9pm hora de las Islas Canarias. Jueves 22 de abril estaré en vivo con ustedes en nuestro canal de YouTube de Sin Trucos Humanos a las 9pm hora de las Islas Canarias. El jueves 29 de abril de 2021 a las 9pm hora de las Islas Canarias estaré en directo con ustedes en nuestro canal de YouTube de Sin Trucos Humanos. Recuerda que estos en vivo se emitirán en abierto y gratuitos para todos ustedes. Toma buena nota y nos vemos en directo. A continuación prepárense porque pasamos a la información de cuál será la agenda de nuestros eventos especiales y talleres. Así que toma buena nota porque comenzamos. El sábado día 24 de abril y el domingo 25 de abril de 2021 tendrá lugar el STH Taller Intensivo La Dieta Mental, trabajando en el Creador. Amigo o amiga, no te pierdas este taller porque vamos a tratar temas muy, muy, muy interesantes, didácticos y productivos para el trabajo en el Creador. Estarás absolutamente lleno de perlas, ponencias exclusivas, tips y ejemplos, ejercicios, empoderamiento y programación. Prepárate para lo que se viene, porque si no has asistido antes a un taller, esta es tu oportunidad. Tan solo lee los testimonios de personas que han asistido a nuestros STH Talleres Intensivos y sus manifestaciones y experiencia personal. No pierdas esta oportunidad. Las plazas son súper, súper, súper limitadísimas para así garantizar la calidad del taller. Reserva ya y no te quedes sin la tuya. Reserva tu plaza ya en nuestra web www.sintrucoshumanos.com También si lo deseas, puedes enviarnos un email a info.sintrucoshumanos.com Y bueno, esto ha sido todo. Esta ha sido la planificación de nuestra STH Agenda para el mes de abril de 2021. Así que te esperamos con muchísimo cariño y con muchísima ilusión. Súper entusiasmados para todo lo que se viene. Así que prepárate para acá porque ¡vámonos! ¡Vámonos!